Se están concentrando las personas para ir en marcha directamente hasta la avenida Bolívar que es la que estamos viendo en este momento. Si podríamos aclarar que la plaza Alfredo Zadel fue cambiada por alguna razón que todavía desconocemos a la plaza Brión y desde allí van a salir los marchistas que se están concentrando en la plaza Brión como hemos venido reportando a través de Mariana Gutiérrez, nuestra reportera en el lugar. Lo mismo con la plaza La India, un poco más adelante en El Paraíso se están concentrando y también van a salir hacia la avenida Bolívar que es la que estamos viendo allí en pantalla. Nos vamos entonces al corte y lo hacemos con...